Vamos a hablar con José Luis Esper, quiero hablar con José Luis, que es candidato presidencial el 27 de octubre, se ha mantenido firme contra todas las tormentas, ahí José Luis Esper, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero también quiero hablar un poquito, no solamente conceptual, lo que piensa de país José Luis, que muchos lo conocen, sino la experiencia que él tiene también como economista, de cómo se sale en estos momentos en el corto plazo, cuando estás ahí con el avión en medio de la turbulencia. Me voy con José Luis Esper, gracias José Luis por venir. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, te veía. Estás aquí firme en la carrera presidencial. ¿Bien? ¿Bien? No sé si tenés la impresión, muchos creen, bueno, vos que conocés al dedillo, al poder económico, a los bancos, a los fondos de inversión, a las grandes empresas, están por concluida, digamos. Una carrera, no sé si, todo, todo, desde Marco Galperín, el CEO, el dueño de Mercado Libre, la empresa que más cerca estaba de Mauricio Macri, yendo a visitarlo Alberto Fernández, o de Gabriel Martino, el presidente de Echevici, armando la reunión de los fondos de inversión con Alberto Fernández. Te puedo citar muchos ejemplos. Marca que no es una opinión de los periodistas. Luego del 11 de agosto, el escenario más probable es un Alberto Fernández que gane la presidencial el mismo 27 de octubre, ya en primera vuelta, y una provincia de Buenos Aires también con un Kicillof triunfador. Ese es el escenario más probable. La duda es Capital Federal, pero lo más probable es que Alberto Fernández sea el próximo presidente, sí. Te quiero, después hablamos un poquito de tus propuestas, que la gente las conoce, y en ese escenario, ¿qué considerás vos que son prioridades de corto plazo? Porque estamos en una situación donde venía una herencia, que yo he hablado mucho, pesada de Cristina Macri, y ahora hay una doble herencia, una herencia también muy pesada de Macri y Alberto Fernández. Mira, yo voy a volver a cosas que ya te he dicho aquí en Animales Sueltos o cuando hemos hablado por radio. Yo creo que alguna lección deberíamos aprender de tanta crisis y de resolver siempre las crisis de la misma manera, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto acuerdos con el fondo? Cepos cambiarios y defaults, ¿no? Es permanente. Yo vuelvo a insistir, yo creo que si Argentina no da la señal de que va a cambiar lo que hace históricamente, acá no salís. O sea, es muy difícil que Argentina vuelva a crecer, si no, más allá de los ajustes que tiene que hacer, si no haces una promesa muy clara que vas a cambiar la forma en la cual vos vivís. Es decir, tiramos a la basura la sustitución de importaciones y vamos a competir con el mundo, por ejemplo. Y le agregás a eso un programa de fuerte ajuste fiscal, yo creo que debería, a nivel nacional, que es lo que el gobierno nacional maneja, ¿no? Después en las provincias habría que negociar cosas también, pero yo creo que si vos anunciás que vas a hacer una cosa diferente con tu vida en materia de cómo te ganás la plata comerciando con el mundo, en materia fiscal yo creo que habría que congelar como mínimo el gasto público nominal y de eliminar todo tipo de indexación en el gasto público, planes sociales, salario y jubilaciones. Eso es muy fuerte para decirlo en campaña electoral, incluso, está diciéndole al jubilado, mirá, tenemos 55% de inflación, con lo que no tienen todos los aportes realizados. Tenemos 55% de inflación, te voy a congelar el... El fisco está en una situación extrema. La deuda, la deuda pública, estamos ahí de tener que reestructurarla, ¿no? Va, el gobierno ya lo anunció. Ya anunció el proyecto de ley. Vos no podés, empezás a juntar todas las piezas, vos no podés salir a decir que va a reestructurar tu deuda sin armarle un programa financiero creíble al que te va a comprar el nuevo bono reestructurado. Y ese programa financiero requiere de ajustes, y parte de lo que te digo son esos ajustes. Y también una reforma laboral, pero de punta a punta. Hay cinco leyes laborales que tienen que cambiar. La que es de indemnizaciones por despido, la ley de contrato de trabajo, la de convenciones colectivas, la de obras sociales y las asociaciones profesionales, cinco. Esperá un segundo porque hay una información de último momento que viene de Nueva York. Ahí están Macri y Lacunza en Nueva York. A ver, Claudio Slotnik. En la Argentina y los funcionarios del Fondo Monetario, de la cual participó Mauricio Macri. Mauricio Macri junto a Hernán Lacunza, junto a Guido Sanderis participaron de este cónclave, donde del lado del fondo estuvieron David Lipton, que es el número dos en los hechos, el número uno del organismo, y también Alejandro Werner. Macri dijo, antes de ingresar al encuentro, quiero venir a escuchar qué tiene para decir el fondo sobre la Argentina. En minutos nada más ampliaremos esta información con los detalles de lo que ha ocurrido recién en Nueva York, que acaba de terminar la reunión. Gracias Claudio. Fíjate lo que le pasa a Macri, ¿no? Un presidente argentino participando de una reunión con Werner, Caldareri, que son los técnicos del FMI, los economistas, los burócratas, como quieras llamarlo. Lipton, que es un hombre que viene de la administración demócrata, porque también es un... Hoy parte de la línea del FMI, la gerencia del FMI, ahora el presidente argentino teniendo que participar de esa reunión, que en general son reuniones que se hacen con el ministro de Economía, con el presidente... Ahora, ¿pero por qué Macri tiene que participar de esa reunión? No sé, pero yo eso lo desconozco. Bueno, porque hay una gran preocupación del gobierno a ver si puede lograr... Debe estar rogando que le destraben los 5.400 millones de dólares. Guarda que si no vienen los 5.400, el mercado pensaba que el escenario más probable era que vinieran esos 5.400. Así que, si no vienen, este es un cisne negro, no es joda. Si no vienen, hay que endurecer el cepo o tenés que tener un dólar más alto, digamos. Es muy simple, digamos, porque los dólares no te alcanzan... La primera reacción, a lo mejor, es un dólar más alto. La segunda reacción del gobierno, a lo mejor, es endurecer el cepo. Ahora, ¿qué se hace en la administración de Popo? Hablas de los lineamientos, ¿no? Conceptualmente, ¿cuál es tu idea de la Argentina? Ahora, en el corto plazo, por ejemplo, tenemos un banco central que ayer y hoy estuvo vendiendo dólares. Que después del cepo ya vendió 800 millones de dólares después del cepo. Es decir, en poco más de... en tres semanas. Si viene un ritmo de venta de reserva que continúa aún con este cepo. Evidentemente tienen esta idea porque no quieren que el dólar se le vaya mucho arriba de 60. A ver, Maxi, claro, a ver. Si están agarrados... Macri, quedan poco menos de cinco semanas para el 27 de octubre. Grosieramente quedan cuatro semanas, un mes. ¿No? Un mes queda hasta la elección. Y después te quedan cinco o seis semanas hasta el 10 de diciembre. Sí. Y por ahí ya tenés un nuevo gobierno, te vas a tener que sentar sí o sí a hablar con el nuevo gobierno a ver qué vas a hacer para que esa transición sea menos complicada de la que puede lucir. Pero ahora estamos solo con el gobierno de Macri hasta el 27 de octubre. Yo diría, Macri tiene... están en una encrucijada. Tiene una cruz. Ahora. Si el dólar se le escapa, seguro que lo liquidan en la elección. Seguro. Seguro. Ahora, si él mantiene el dólar más o menos quieto, ¿tiene alguna chance de pelear una épica? Que no va a tener ningún efecto en la elección. Pero alguna épica. Esto, viste, que van a empezar a recorrer... Defender los diputados, los senadores. Pueden bancar una épica si el dólar no se les escapa. Ahora, si el dólar no se les escapa, tal cual ha terminado esto, la recesión va a ser cada vez más profunda. Así que es o una u otra. Macri no puede elegir dólar tranquilo. Te quedás el dólar que no vamos a entrar para llegar al 10 de diciembre más o menos acomodado. Sí. Ahora, esa es la cruz. Yo no te digo lo que hay que hacer. Te digo, sin duda que Macri está en una encrucijada. Si quiere dólar tranquilo, se va a comer las reservas y va a dejar la actividad económica peor de lo que ya venía. Y si le da miedo la actividad económica, va a tener que tolerar un dólar caliente. Esas son las dos opciones que tiene luego de lo que pasó el 11 de agosto, que es una consecuencia de la crisis del año pasado, consecuencia del desastre fiscal que hizo Macri durante su gobierno. Es así un poco la película. ¿Y cómo se maneja después, para vos, la transición? Después hace falta un mes y medio más para llegar al 10 de diciembre. Sí. ¿Un mes y medio? Un mes y medio, claro. El 27 de octubre hasta el 10 de diciembre. Obviamente Alberto Fernández va a tener que dar definiciones. Ya en esta semana, el que tiene un depósito en el banco... Si ya le empieza a vencer, claro. Yo te diría ahí, pronósticos de qué van a hacer, no tengo la menor idea, sería irresponsable hacerlo. Lo que sí te diría, que creo que es lo que convendría, pensando en la gente en el país, hacer. Sin duda, Macri debería convocar a Alberto Fernández, y sin sonrojarse, ver si hay acuerdos o no sobre algunas cosas básicas para hacer, tratar de cogobernar. Porque esto que puede ser sostenible con grandes costos hasta el 27 de octubre, ya después deja de ser sostenible. Sin duda. Macri debería llamarlo a Alberto Fernández después del 27 de octubre. Yo creo que de haberlo llamado antes, pero bueno, eso a lo mejor no ocurre ya. ¿Cuál es el riesgo que tiene Alberto Fernández de que llegue con cero reserva en el banco central, digamos? Claro. Con cepo y con una deuda reestructurada a medio camino, digamos. Sí, claro. Con un default a medio camino. Ese es el riesgo. Alberto Fernández debería negociar, no, mirá, no me rifé todas las reservas, bancate un poco vos, Macri, parte del costo de que el dólar suba, pero no me deje un banco central sin reserva. Eso como mínimo, yo si fuera Alberto Fernández o técnico cercano a Alberto Fernández. Vos hablás del dólar suba, claro, porque vos lo conocés como economista, pero para la gente dice, bueno, el dólar sube y se asusta, digamos. Es que es la única válvula de escape que tiene esta economía. Hoy sí. Es la única válvula que vos podés dejar. Sí. Porque te quedaste sin reserva, sin mucha reserva líquida ya, viste. Es decir, si querés cuidar eso, el dólar sube. Si no querés cuidarlo, el dólar sube. ¿Qué opinión tenés de Alberto Fernández, digamos? Vos has sido muy duro con el kirchnerismo, muy duro, muy duro. Respecto a, bueno, las causas de corrupción, a, bueno, también al manejo de la política económica. Creo que ha sido tan duro con Macri en ese sentido. Mirá, yo lo voy a juzgar a Alberto Fernández, o por lo que haga cuando asuma si gana él, o por lo que hoy está trascendiendo que puede hacer. Si Alberto Fernández pretende llevar a la práctica esto que trasciende del acuerdo de precios, mercado interno, etcétera, etcétera, ese no es el camino, claramente. Alberto Fernández debería ser consciente que era de una situación muy, muy complicada, de endeudamiento, de altísima inflación, de una situación fiscal difícil de sostener. Espero que no lleve a cabo estas cosas que dicen que él piensa hacer cuando llega. Porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Un acuerdo de precios para bajar la inflación. Mercado interno, otra vez, no sé qué es todo eso, ¿viste? Yo lo que me impacta, si esto llegara a ser así, es que no aprendemos nunca de los fracasos. Es como, estamos completamente chiflados en Argentina. No paramos de hacer algo que está mal. Ahora, José Luis, más allá de lo que uno piense conceptualmente, cosas que hay que hacer y demás, también sos consciente, digamos, de Argentina viene dos años de recesión. Dos años de caída muy fuerte de salario real. De la en peor, la última que crecimos fue el año 2011. Claro, claro. Pero digo, además de lo... Está bien. Veníamos estancados y ahora caímos. Está bien, pero fíjate lo que pasaba, y después podemos discutir de la herencia, de que todo eso no era sostenible y demás, que hasta el 2015 vos tenías una nominalidad de la economía, donde subían los precios, subían los salarios, se iban manejando. Bueno, así te comiste toda la reserva del Banco Central. Estabas con cepo. Ahora te lo volviste a comer. Ahora te comiste la chance que tenías de endeudarte. Tenías bajo endeudamiento, Macri emitió más de 100.000 millones de dólares de deuda. Sí. Y recibimos 50.000 del fondo adicional. Más de 150.000 millones de dólares, ya te comiste todo eso. Encima ahora tenés que empezar a devolverlo eso. Que no lo vas a poder devolver, va a tener que reestructurar, porque el gobierno ya dijo que va a reestructurar. Durante el kirchnerismo tuviste el colchón de dólares de la soja, digamos. Te llenaron la reserva, 50.000 millones de dólares, y Cristina terminó con 22.000, solamente el crédito de China dentro de la reserva. Sí. Durante el macrismo tuviste 150.000 millones de dólares de préstamo en dólares. Sí. Privado más los 50.000 del fondo. Te los comiste y ahora tenés que empezar a devolverlos. Sí. Más allá de eso, que obviamente es una cruz para el próximo gobierno muy muy grande, digamos. Las dos herencias tan pesadas. Ahora, también tiene una demanda social muy fuerte de Alberto Fernández. Que si Argentina se come el año que viene, un tercer año de recesión, más allá de Alberto Fernández, el peronismo y demás, es muy difícil contener la situación social. ¿No considerás, digamos, que ahí una cosa es lo que vemos todos en el pizarrón y otra cosa es lo que te explotó o no te explotó la calle? Yo creo que si Alberto Fernández es elegido presidente y el primer día de gobierno, en lugar de andar bailauteando, como lo hizo Macri el día de diciembre, se pone con cara de traste frente a la televisión por cadena y anuncia los problemas serios que tiene Argentina, la sociedad argentina acompaña. Él es peronista, lo puede contener a todo esto. No tengo dudas yo de eso. Si lo quiere hacer. Yo creo que es peor que por querer aplacar algo, la demanda social, pensemos que acá es lo único que hay que atender, digamos. Yo creo que tenés desequilibrios muy complicados. Además, hay una cosa, insisto con esto, nadie te va a aceptar una reprogramación de la deuda sin que vos le dé un panorama de para dónde va la futura capacidad de repago y eso es menos plata para repartir. Yo te doy un ejemplo de una medida que vos, que se ha discutido mucho entre los economistas, de la indexación del gasto público. Sí, eso hay que eliminarlo. Básicamente las jubilaciones. Imaginate si el próximo presidente anuncia, miren, no hay indexación de más de la... Las jubilaciones con 55% de inflación que va a dar la inflación a diciembre, 54%. Inmediatamente le explotan los sindicatos, le explota la... Bueno, depende cómo lo armes, obviamente. Si vos no sos un presidente que decís la verdad, te va a explotar todo. Ahora, ¿por qué no decís la verdad? Ahí está la gran falla de Macri. El día de diciembre del 2015 era para decirle, señores, estamos a punto de volar por los aires, ¿eh? Si no hacemos lo que hay que hacer. Vivieron dando rodeos, rodeos, rodeos sobre lo que hay que hacer, terminó explotando todo en 2018, y a lo mejor piden la elección por eso, ¿me entendés? O sea, lo que vos no querés pagar al inicio por no vender humo, por vender humo, lo pagás a la larga, ¿eh? O sea, yo creo que acá lo que convendría es blanquear muy bien la situación. Igualmente vos estás aclarando que no sería lo que vos proponés para todos los jubilados, sino para... No, lo de aquellos que no... Claro, exacto. No hay, porque eso hay que decir, la verdad, lo estuvieron pagando los activos, la parte que no aportaron los jubilados por el jubileo, lo estuvieron pagando los activos. Bueno, ahora no hay más, el activo no da más tampoco de pagar impuestos. Lo que pasa es que es delicado, porque hay una economía... Bueno, querés meterte con algo más delicado, ¿sabes bien? ¿Querés meterte con algo más delicado? Pero no aportan formalmente. Algo tan delicado como eso son los planes sociales, sí, no se puede indexar más, sí. Es una situación grave en materia fiscal. Pero te repito... Ahora te estallan con Urbano. Mirá, yo te planteo otra cosa. Nadie te va a aceptar una reprogramación de la deuda si vos no da la sensación de que vas a repagar la nueva deuda. ¿Y quiere que te explote la deuda que vamos a defaultear al estilo 2001? Si no, eso es mucho peor para el Conurbano y para cualquier argentino medio. ¿No tenés la impresión de, más allá de la idea que tenías hace un mes atrás, Alberto Fernández, respecto a la deuda y lo que enviaba a través de distintos mensajeros a lo marcado y la reunión esta que tuvo? ¿Que Macri le envió el proyecto de reestructuración de la deuda y ya explotó la deuda, digamos? ¿Que le explotó con el derrumbe de los bonos y demás? ¿Que Argentina está nuevamente en un proceso de...? Sí, bueno, a ver, yo creo que el gobierno se equivoco, entraron en pánico porque una licitación de lete no le dio bien o no le dio nada porque nadie ingresó, se asustaron y reperfilaron la deuda. Eso te generó una corrida peor y detrás de eso vino el CEPO. Una corrida bancaria. Y detrás de eso vino el CEPO. Y el CEPO agravó las cosas todavía porque no pará de perder dólares. O sea, los dólares se están yendo. Se asustaron como se asustaron en su momento cuando fueron corriendo al Fondo Monetario. Yo creo que sí. Es decir que no aguantaron la corrida el año pasado y rápidamente se fueron al Fondo. Y generaron todavía más... Esto, lo del Fondo ponele, pero esto de por una licitación haber entrado en pánico y haber anunciado una reestructuración de la deuda, que es un nuevo default. Ya te calificaron en default, selectivo por ahora. Es decir, sin mala praxis. Sí, no, esa parte se equivocaron seriamente. Yo hubiera hecho una cosa diferente desde el 12 de agosto. Después del golpazo del 12 de agosto, yo hubiera convocado un gobierno más de unidad nacional y acordar alguna agenda común. Una última pregunta de Slotnik para Expert. Expert, digamos, en su caso, digamos, ante esta situación, ¿hay algo para hacer en lo urgente, digamos, para que no volviera a chocar, digamos, si no viene estos 5.400 millones en el fondo? O, digamos, ¿hay algo que se pueda hacer que dependa de nosotros ya mismo? ¿De nosotros, de Argentina, al gobierno, decís vos? Sí. A ver, yo esto lo dije el 12 de agosto, lo que sugerí Macri que convocara a Alberto Fernández y hablar de una agenda común porque el golpe de mercado iba a ser fuerte. Y fue, fue un golpazo. Una semana después, cuando ya el dólar estaba cerca de 60, estoy hablando del 19 de octubre, el lunes siguiente al 12, lo que yo dije es, esta gran devaluación va a acelerar la inflación y va a ser un golpe para el bolsillo de la gente fenomenal. Acabamos de ingresar en recesión otra vez, van a caer los salarios reales, las empresas van a cerrar, van a quebrar. Dije, la clase política, voy a contestar tu pregunta, no es que me estoy yendo, me voy para volver. A ver, la clase política debería acercarse a la gente, congraciarse con la gente y decir, bueno, nosotros también nos vamos a ajustar. Vamos a congelar el gasto público de acá a fin de año. Eso que dije en ese momento lo diría hoy. Algo sí podemos hacer. ¿Qué? Eso. Como una cosa simbólica, digamos. No, simbólico, pero no simbólico. Es un costo político muy importante que vas a pagar. Pero bancátela. La gente no da más. Dale alguna señal que vos te acercas de ellos. ¿Cuál es tu expectativa para el 27? ¿Vas a seguir en política? Sí, sí, sí. No, no, yo vine para quedarme, sin duda. ¿Ah, sí? Esto sigue 2021. Te gustó, te picó en el bichito. Mirá, más que picarme, ¿sabés qué? Me tiene sacado, sé que me tiene sacado de las preocupaciones. Puede ser que Argentina... Mirálo desde afuera como extraterrestre a la Argentina. 2015 usa a Macri para sacarse encima al kirchnerismo y ahora usa al kirchnerismo para sacarse encima a Macri. Estamos chiflados los argentinos. El mismo gobierno que te saca el cepo, te mete en el cepo. El mismo gobierno que te saca el default, te mete en default. Estamos chiflados, chiflados. Estoy cada vez más preocupado por lo loco que estamos. Quiero ver si, de aportar un poco de sentido común a la discusión de la política económica, por lo menos. José Luis Esper, gracias. Un placer, gracias. Ya nos estamos encontrando y bueno, y éxitos ahí para el 25 de octubre. Muy amable, muy amable. Vamos volando una tanda, ya volvemos.